Pues yo creo que por encima de todo habla de que efectivamente el amor podría estar por encima de todo. Creo que las situaciones en las que se cuentan los personajes, si en ese momento se hubieran agarrado a hacer las cosas con más amor, a lo mejor la cosa no hubiera terminado así. Habla de muchas cosas, pero yo de todo casi me quedo con eso, con que el amor podría solucionar muchas cosas. Pues yo me quedaría con que también otra de las cosas que habla es de la capacidad de atreverse o no atreverse a ser quien uno quiere ser. Creo que también habla de eso. Bueno, a mí hay una pregunta que me ha acompañado toda la grabación, fíjate, y es que Alex Pina va escribiendo según se va grabando, con lo cual tú no sabes cómo es el final. Y la pregunta que se ha hecho, o que imagino que se hace la gente, de que bueno, ¿qué pasa finalmente? Si Oscar se ha suicidado o le han asesinado, para mí fue la pregunta como más brutal a la hora de enfrentarme a todo esto, porque claro, es una pregunta que para mí definía todo lo que iba haciendo el personaje hasta llegar a ese punto, pero claro, llegas a un punto que no sabes cuál es. Entonces, yo recuerdo esa pregunta como de forma como muy angustiosa dentro de la grabación, pero que bueno, que es parte del juego en cuanto trabajas con Vancouver, que tienes que dejarte llevar por esa incertidumbre y lanzarte a la piscina y ver un poco a ver qué pasa. Esa fue la gran pregunta. La gran pregunta fue, Oscar se suicidó o lo mataron, y si lo mataron, ¿quién lo mató? Y eso realmente no lo supimos, está muy avanzada la historia porque nos iban dando los capítulos de a poquito, y entonces no lo supimos hasta el final. Pero bueno, luego esa pregunta es más en función de la trama, ¿no? Luego hay otras preguntas así como más abstractas que a mí, no sé si me lo preguntaba, ¿no? Pero sí que estaba por ahí de una manera tan consciente, me voy a hacer esta pregunta, pero sí que estaban por ahí revoloteando, que es como, había una cuestión que era atreverte a vivir libremente, si te atreves a vivir tu libertad, te atreves también a sufrir las consecuencias de dar esos pasos, ¿no? Porque yo creo que nuestra historia habla de gente que puede vivir de una manera diferente, pero que también sufre consecuencias por eso. En el caso de Oscar, fíjate que yo no creo que se cambie demasiado la percepción, creo que dentro de la misma dirección el abanico se abre. Creo que vamos a poder entender más su tormento, su culpa, las decisiones que ha tomado, pero dentro de esa misma dirección. No creo que de repente en la segunda temporada descubramos a un Oscar distinto, sino que dentro de ser ese mismo Oscar vamos a tener como otras facetas que nos acaban de englobar un poco por qué sucede lo que sucede. Y, bueno, pues yo realmente no tenía esa visión de mi personaje, pero luego hablando con gente me sorprendía, que debe ser un poco así, ¿no? que me decían, me flipa a tu personaje que es así tan tosco, tan rudo, tan rural. Y yo decía, bueno, sí, pero tiene otras cosas. No, no, pero parece un... El otro día me dijeron una cosa que era... Bueno, me acuerdo. Pero vamos, poco más o menos que un troll, ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, esa cosa puede tenerla igual más al principio de la primera temporada, pero lo que sí que se va a meter como cara nueva en la segunda temporada es un momento glorioso que va a vivir, un momento que se enamora de Alejandra y que empieza a tener algo con ella y una caída al vacío, una cara mucho más árida, más dura, más desagradable cuando vaya a caer, ¿no?, en su periplo vital, esto que lo que está haciendo con Alejandra y eso le va a meter en una espiral que las cosas que va a hacer, pues van a ser feas, ¿no? Entonces creo que en la segunda temporada va a mostrar una cara más de eso, más fea, más desagradable. La oscuridad, la parte luminosa, o aparentemente luminosa, ya la hemos visto al principio y esa parte de hasta dónde puedes caer como ser humano con todo lo que te atormenta por dentro era lo que más me llamaba la atención a la hora de trabajar con Oscar, ¿no? Esos vericuetos en los que se acaba metiendo, que no sabe salir, que se enfrenta a ellos torpemente por una desesperación, por intentar salir de esas arenas movidizas en las que se encuentra y cuanto más intenta nadar, más se acaba hundiendo. Pues yo con Conrado, a mí me flipa mucho toda esta segunda oportunidad que le da a la vida y que él se toma de vivir otra vez, de volver a la vida, de estar en circulación, de tener ilusiones, alegrías, de levantarse por la mañana, de tener impulsos sexuales, ¿no? De sentirse como un hombre. Toda esta especie de fiesta que vive, una vez que deja la medicación y empieza a surgir eso con Alejandra y luego ese portazo que le dan en las narices, que le dan en las narices la vida, ¿no? Y que se siente mucho peor que como estaba al principio, porque es que es la posibilidad de haber sido... Antes estaba como muerto, necrosado, vuelve a la vida con todas las posibilidades que se le abren y eso se le cierra. Entonces el final de Conrado me parece muy duro, muy árido. Bueno, también el quién es cada uno, ¿no? Si te acabas de conocer, de verdad. Hay un momento de la segunda temporada en la que Oscar le espeta a Verónica, no sé quién soy, no sé cuál es mi casa, que a mí yo recuerdo leerlo en el guión y decir ostras, es que este tipo está completamente vacío, por lo tanto ha perdido la identidad. O sea, si tú ves a Oscar desde fuera parece que es un tipo como... Se puede entender de dos maneras, es un tipo como muy egoísta que no ha querido desprenderse de nada o que desde la otra perspectiva absolutamente contraria es que lo ha dado todo a estas dos partes y de repente se encuentra absolutamente vacío y no sabe ya ni quién es, ¿no? Bueno, qué importante, ¿no? Conocerse a uno mismo para poder estar centrado, respetarte, valorarte, quererte para poder querer sanamente a toda la gente que tengas alrededor, ¿no? Esa reflexión también me parece muy interesante. Sí, suscribo totalmente esto. Y luego además creo que la serie también tiene algo de... Bueno, tú crees que eres de una manera, pero planteate si a lo mejor seguirías siendo de esa manera, estás aquí en tu... bueno, pues ahí en tu sitio de confort, nada estridente, todo más o menos controlado, pero si ocurre algo en tu vida que de repente te sea un vuelco, algo que cambia las cosas radicalmente, una muerte, un descubrimiento, algo importante, puede que quien eras o quien creías que eras deje de ser así y te conviertas... no te conviertas en otra persona, empiezas a darte cuenta de que no eres como tú creías que eras, ¿no? Entonces creo que la serie tiene algo muy así, ¿no? De que las circunstancias pueden cambiarte completamente el piso que tienes bajo los pies, pero con respecto a uno mismo, ¿no?